Hola, soy Jenny Cabrera, directora de Casa de Poesía Cali. Quiero invitarte para que asistas a los talleres que tenemos todos los sábados de 4 a 6 de la tarde en la Biblioteca Departamental. Talleres de Poesía, porque la palabra está más viva que nunca. La palabra está más viva que nunca.